Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo podemos hacer el GeoBray iOS 12.4.8 en el iPhone 5S, iPhone 6 y iPhone 6 Plus con la aplicación de Uncover, sin necesidad de utilizar una computadora. Así que, dicho esto, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Todo lo que ustedes van a necesitar se lo voy a dejar aquí debajo en la descripción del video. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al Wi-Fi y entramos a este círculo pequeño y nos vamos hasta abajo donde dice Configurar Proceed. Y aquí vamos a poner esta URL, estará aquí debajo en la descripción del video. Le damos en automático y lo ponemos aquí debajo. Después vamos a apagar y a encender el Wi-Fi. Y lo siguiente que tenemos que hacer es irnos al apartado de Safari y aquí vamos a borrar el historial de las páginas web. Le damos a eliminar y después vamos al siguiente link que también estará en la descripción. Vamos a esperar unos segundos hasta que esto cargue. Este link estará en la descripción, así que entramos y esperamos hasta que cargue la página. Es lo único que tienen que hacer. Después nos vamos hasta abajo y vamos a buscar un Cover 5.3.1. Cualquiera de estos links ustedes pueden tratar. Si uno no le funciona, pueden tratar otro. Yo voy a utilizar este. Vamos a darle un clic y automáticamente le va a salir este menú. Le damos Instalar y no podemos salir de la aplicación. Y no podemos salir de Safari. Donde quiera que tengamos espacio, aquí se va a comenzar a instalar la aplicación. Lo bueno de esto es que aunque nosotros apaguemos nuestro dispositivo, podemos utilizar la aplicación. Si en dado caso no le funciona, ustedes pueden hacer el proceso otra vez y le va a permitir instalar la aplicación. Así que vamos a esperar hasta que se instale. Como ustedes pueden ver, la aplicación se ha instalado exitosamente. Si le damos un clic, no va a decir que el desarrollador empresarial no es confiable. Esto es totalmente normal. Nos vamos a Ajuste, General y vamos a confiar en el perfil de esta aplicación. Así que vamos aquí. Damos Confiar, Confiar y ya ahora sí podremos abrir la aplicación. Entramos y ustedes pueden ver que la aplicación de Uncover funciona perfectamente bien. Así que ahora solamente tenemos que darle GeoBray, perdón, y aquí esperar hasta que termine el proceso. Si en dado caso su dispositivo se le apaga como a mí, esto es normal. No se asusten, solamente tienen que hacer el proceso otra vez. Así que vamos a esperar hasta que encienda y vamos a hacer el proceso. Ya yo hice el GeoBray, solamente tengo que activarlo. Ya para hacerlo al principio es un poquito más de paso, pero es como quiera le va a funcionar. Así que ustedes pueden ver, ya entramos. Vamos a entrar nuevamente a la aplicación de Uncover y vamos a darle GeoBray otra vez. Le damos GeoBray. Y como ustedes pueden ver, ya aquí el proceso está finalizando. Así que en cuestión de segundos vamos a tener nuestro GeoBray hecho en nuestro dispositivo. Así que de esta manera es que ustedes pueden hacer el GeoBray en su dispositivo. Como ven, ya aquí se ha realizado. Solamente tenemos que esperar hasta que haga este respring y le va a salir este menú. Le damos en OK y ustedes verán que cuando el dispositivo vuelva, vamos a tener GeoBray. Le voy a mostrar que aunque yo apague el dispositivo, voy a poder utilizar la aplicación de Uncover. Así que le voy a enseñar en unos segundos cuando encienda. Como ustedes pueden ver, ya el GeoBray está activado y aquí tengo mi Cydia totalmente funcionando perfectamente bien. Así que yo voy a apagar el dispositivo. Esto que me está saliendo aquí no es un error. Es que me está pidiendo que ponga mi correo en la aplicación de ajuste, pero no es un error. Así que vamos a entrar a Cydia para que ustedes vean de que sí funciona. Miren, aquí está Cydia completamente funcional. Ahora voy a apagar el dispositivo. Bueno, antes de irme. Ustedes ven, este tema es mi tema que yo estoy haciendo. Si ustedes lo quieren tratar totalmente gratis, le voy a dejar un link aquí debajo en la descripción donde lo agregan a Cydia y lo pueden tratar totalmente gratis. Así que voy a apagar el dispositivo y ustedes verán que después voy a poder utilizar la aplicación de Uncover. Y si en dado caso no funciona, lo único que tenemos que hacer es hacer el proceso nuevamente. Como les dije, este es un iPhone 5S. Lo podemos hacer en los iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Así que ahora vamos a encender el dispositivo para que ustedes vean de que esto sí funciona. Bueno, todavía se estaba apagando. Vamos a encender el dispositivo. Y cuando encienda, le voy a mostrar de que la aplicación de Uncover sí funciona. Yo hago este proceso porque muchos de ustedes dejan apagar el dispositivo y después no saben cómo instalar la aplicación para atrás sin usar una PC. Así que vamos a esperar hasta que encienda. Y como ven ya, el jailbreak está desactivado. Miren, si ya no funciona y me sigue saliendo esto. Vamos a entrar a la aplicación de Uncover y ustedes verán que va a abrir sin problema. Y como les dije, si no le abre, solamente tienen que hacer el proceso otra vez. Mírenlo aquí. La aplicación ha abierto y me sigue saliendo esto. Dios mío, voy a tener que quitarlo. Ok, y ahora vamos a hacer el jailbreak nuevamente para que ustedes vean de que sí funciona. Si se le apaga el dispositivo, no importa. Solamente tienen que tratar otra vez. Esto es un pequeño error que siempre tienen estos iPhone. No sé por qué en los iPhone 11 no pasa esto, pero en este dispositivo pasa este pequeño error. Pero de todos modos, la aplicación le va a funcionar. Así que quiero hacer este proceso aunque sea un poquito largo, pero que ustedes vean todo para que sepan lo que tienen que hacer si no le funciona una cosa. Ok, el dispositivo encendió. Vamos a esperar unos segundos y me va a salir esto otra vez porque no he puesto la contraseña de ese Apple ID. Vamos a entrar a la aplicación de Uncover y vamos a darle jailbreak. Ustedes pueden ver, ahora sí está funcionando y ya de esta forma es que ustedes pueden asegurarse de que su jailbreak funcione. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.